compartimos el escrito presentado por su hermana rosa hernández cristo antídoto para mi descontento todo lo puedo en cristo que me fortalece fueron las palabras de un hombre que había experimentado la debilidad pues de otra manera ni siquiera hubiese mencionado al señor en lo tocante a su fortaleza pablo al igual que la gran mayoría de nosotros había tenido momentos de mayor o menor abundancia y es precioso que como hijos del señor comprendamos que nuestro gozo o alegría no ha de estar determinada por las reservas económicas que tengamos a nuestro alcance es muy probable que en distintas circunstancias las personas que te rodean sean la causa de tu descontento pero hay una verdad del señor que no debemos ignorar en ningún momento nuestra fortaleza alegría y la fuente de nuestra vitalidad provienen del señor quien nos da la salvación y poder que llegan a nuestra vida las dificultades es claro que no van a faltar pero la razón de mi existir proviene de cristo cada individuo elige la manera en que ha de reaccionar ante las adversidades más a los creyentes nos corresponde la actitud del apóstol de ministrar la palabra del señor en abundancia o escasez que lindo es una reacción que en el bien o en el mal en enfermedad y en salud nuestra confianza y seguridad en cristo no nos falte que sea él nuestro amparo y fortaleza y sea la medicina ante la tristeza el dolor las aflicciones problemas que hayan que enfrentar no los enfrente solos invita jesucristo como tu fortaleza es nuestra oración que él te bendiga y te ayude jesucristo como tu fortaleza el dolor loco que he tenido aquí en el mal en el mal en mi